hola hola buenos días buenas tardes buenas noches con esta extraordinaria captura del atardecer de este monte cristi en república dominicana comenzamos luisa binader afirma no caímos en el síndrome de adán y hemos dado prioridad a obras del gobierno pasado lo dijo luisa binader en cuba alerta sanitaria animal por brote de peste porcina africana en república dominicana dice leonardo jaquez cuentas bancarias de más y montilla cuñado del bandido de danilo medina ya fueron embargadas por el ministerio público tras juez a autorizar lo bueno oficializan ministerio de la vivienda y cierre de hoy soy margarita sedeño comparte foto con gonzalo castillo muy sonrientes dice que estaban tomándose un cafecito hay las elecciones generales en haití se posponen para el 7 de noviembre no me toque mis funcionarios la advertencia de hipólito a luis las vacunas de la cobit 19 no causan infertilidad ni femenina ni masculina préstamos aprobado por el congreso nacional en un año comprometen a república dominicana hasta el 2044 hay mis chelitos dios mío médicos de vicente fernández descartan daño cerebral aunque se mantiene grave margarita sedeño cuestiona acciones preventivas de autoridades ante el paso de fred al menos cuatro muertos por ingerir alcohol adulterado en san francisco de macorris gobierno venezolano regaló vehículos a los atletas que participaron en tokyo 2020 total 43 atletas defensa de ángel rondón refuta acusación en juicio de odebrecht aumentan a 2175 las personas desplazadas por lluvias y a 41 los pueblos incomunicados wow variante beta de la cobit 19 sería más mortal según un estudio jose paliza justifica nivel de endeudamiento por la pandemia méxico supera los 3 millones de contagios por la cobit 19 y sigue bajo amenaza por la variante delta ramón núñez ramírez denuncia julito jacín está trabajando para meterle miedo a abinader y por la impunidad a favor de danilo la oms ensaya tres nuevos tratamientos contra el cobit 19 policía activa la búsqueda de la berrocal por muerte de menor en moca vigilan otro fenómeno atmosférico que se convertiría en ciclón tropical en las próximas 48 horas senadores se recibieron más de 250 millones del barrilito en un año de gestión repetimos repetimos y repetimos senadores se recibieron más de 250 millones del barrilito en un año de gestión madre mía evacuados por tormenta fred suman 4025 están fuera de servicio 62 acueductos variante delta de cobit 19 en florida hay más de 15 mil hospitalizados y la ocupación de camas de cuidados intensivos llegó al 90 por ciento incautando un kilogramo de chicharrón a dominicana en el aeropuerto de panamá y rico que se ve el obispo más allá es cuestión a luisa binader a farides raful y eduardo estrella por tema del código penal y finalmente que pase a la cárcel laura bozo enviada a prisión por un delito de evasión fiscal gracias señores de este lado joe días si te gustó este vídeo por favor dale a compartir envíaselo a todos tus amigos suscríbete y dale click a la campanita para que lleguen las notificaciones